Es bueno, queridos patitos, ya como hoy, 5 de octubre de 1793, en la Francia, el gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo. Resulta curioso, porque ciertamente uno no puede sino acordarse de la película que han hecho y publicado en septiembre de este año, ya un poquito, y que recuerda a esa primera tesis de 1985, en donde un investigador de la zona de la Vendée le acabaron amenazando de si seguía profundizando en esa historia, acabaría siendo expulsado de la Sorbona. Hace no tanto, ciertamente estas historias de la Vendée no estaban sino tapadas y sepultadas como contrarrevolucionarios, como contrarios a la verdad absoluta, en donde se ocultaba, porque el relato se construyó a través de la Tercera República Francesa, del lema auténtico de libertad, fraternidad y propiedad, libertad, igualdad y propiedad. He querido incluir una palabra que no era, lo mismo que se olvidaron de libertad, igualdad y propiedad o muerte. O muerte. Es decir que en el 1793, cuando se establece la declaración de, ahora no en el 91, 1791, con la constitución, aquella primera constitución francesa, la declaración de los derechos del ciudadano, eran para los que pensaban como ellos. Si no, si pensabas de manera distinta, te podían dar matarines sin ningún tipo de problemas. Había en la zona de la Vendée, porque en los años previos, hacía no tanto tiempo, no había tanto tiempo, precisamente con el siglo XVIII, en ese friso entre el siglo anterior y el comienzo del siglo XVIII, había habido una forma de regeneración del catolicismo en esa zona, y ciertamente había habido una implantación de una nueva estructura en la creación de católicos allí, y que evidentemente significaba que habían tejido una arquitectura del conocimiento y de las personas que distribuían el catolicismo. Por tanto, estaban mejor armados respecto a qué era lo que creían, sin caer en el dilema aquel del carbonero, la fe del carbonero, aquel que supuestamente el demonio, el señor Satanás, quería tentar a ese carbonero en concreto. Hay cosas curiosas que Satanás, en vez de creer que puede dominar el mundo, quiere controlar este carbonero. Y se acerca para tratar de tentarle, para preguntarle, ¿en qué piensas tú? Y el carbonero le dice, yo pienso en lo que piensa la Santa Madre Iglesia. ¿Y la Santa Madre Iglesia en qué piensa? En lo que creo yo. En cuanto, es un argumento circular de en qué cree la Iglesia lo que creo yo, en qué crees tú lo que cree la Iglesia. Y al final no tienes ningún argumento, y por lo tanto, la ausencia de argumento es una fe absoluta, acrítica, pero incondicional. Estos de la BD no tenían una fe acrítica, sino que sabían por qué había esa idea de una libertad, de una fórmula de propiedad personal, de una realidad más cercana al tema agrícola, y era distinto de lo que los parisinos tenían en el marco de la Revolución Francesa, y por lo tanto, el choque era inevitable. La religión, por supuesto, está en contra, hasta el punto de crearse la propia Revolución Francesa, su propia religión, aquella con los dioses laicos y republicanos, el nuevo calendario, para tratar de superar esos elementos. En las clases de ciencia política, hemos hablado un poco de este periodo, está en la lista de reproducción de clases de ciencia política, respecto a la ilustración, respecto a la idea de que tenían, de que estaban volviendo a la época clásica, haciendo un poco un remedio de los renacentistas, como si todo lo sucedido posteriormente hubiera sido un desvío horrible, incorporado también en el ámbito del barroco, ligándolo al pasado de los hugonotes, en su confrontación con el catolicismo, el ámbito de los protestantes, la ética protestante del capitalismo, que vendrá luego en el siglo XIX, con lo cual, ciertamente, el elemento de arrumbar la revolución, el ámbito religioso, era una necesidad de un pensamiento ilustrado, laico a la hora de... y hacerlo de manera absolutamente cortante, absolutamente destructivo, sin pensar que en la ciudadanía de ese momento había católicos, y muy católicos, y muchos católicos, y muy practicantes, mucho practicantes, y que su vida pasaba toda ella por el tamiz del cristianismo, y del catolicismo, en este caso. Y, por tanto, ciertamente, hacer una doctrina de choque, de hacerlo así, de golpe, y de cortar de raíz, pues, ciertamente, solamente podía llevar a una confrontación. Lo mismo que, en el ámbito de la Segunda República Española, haber hecho, como se hizo, la Constitución, y no abrir una posibilidad, no ya a la propia Constitución, a hacerlo de otra manera, sino de los pasos que se dieron entre el 31 y el 36, no dando pie a una posibilidad de reforma, y de ajustar las circunstancias para poder establecer, en un determinado objetivo, algo loable, como puede ser que la fe de cada uno no influya a la esfera pública. La esfera pública de las decisiones del Estado no se vean influidas por una u otra religión, lo cual, ciertamente, es un objetivo loable, porque, evidentemente, un derecho universal puede incorporar bagaje ético, político, cultural, de una determinada religión, lo mismo que, evidentemente, el cristianismo ha tenido fuerte presencia en Europa y en los diferentes países a la hora de construir un bagaje por sedimentación, pero eso no puede significar que esa situación no pueda depender de otras religiones y de otras no religiones y de posturas laicas y de otro tipo, porque, evidentemente, uno no puede sino evitar el hecho de caer en el pensamiento de que las religiones, todas absolutamente las religiones, todas, tienen el hecho de la trascendencia y el cristianismo y el catolicismo en especial, tienen el hecho de la salvación personal, y eso es importante ponerlo encima de la mesa, porque la diferencia respecto a otras religiones es el hecho de que solamente la única, la verdadera, la auténtica, es la que te transmite la relación con el más allá y esa solamente puede ser el catolicismo y, por lo tanto, el resto son falsas religiones. El apostolado de un católico de verdad que es de la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana, pues, ciertamente, cuando hace apostolado tiene que marcar esta parte del credo, el hecho de que solamente se puede hacer y a través de los sacramentos de la propia Iglesia Católica, del cumplimiento y la observancia de todos estos elementos, es con los que uno puede ver que pueda tener esa situación en el más allá. El protestantismo, en teoría, es distinto. Son los actos, sobre todo, en determinadas gamas del protestantismo, son los actos, la forma en la que uno vive, en la que le permitirá, tal vez, ir al más allá. Pero no vamos a entrar en esto porque no es una descripción ni del calvinismo ni del anabaptismo del sur. simplemente es el hecho este de que cuando se establecen estas ideas que hay que ponerlas encima de la mesa porque es realidad esta represión que hace la Revolución Francesa que no es tan buena y paradigmática y maravillosa como algunos han tratado de vender a través de la propaganda que la Tercera República Francesa puso a lo largo del siglo XIX en marcha. Esa maquinaria de propaganda extraordinaria y que hacía ver que la Revolución Francesa era algo beatífico, maravilloso, sin problemas. Empezaron recordando porque era evidente que no podían guardarlo en un cajón la zona del terror de Robespierre, de la gente que en París cortaron por los sanos y le quitaron la vida. pero es que evidentemente estaba la Guerra de la Vendée que también tiene su importancia y que estaba ocultada de la memoria colectiva gracias a esta película de septiembre y de investigaciones que se han hecho previamente. Está ahí en la memoria y cada vez se abre más la ventana respecto a estos pueblos que incluso un Engels heredero la Revolución Soviética a través de la visión de Engels y también de Marx heredó esa idea de los pueblos que merecen ser desaparecidos como por ejemplo los vascos a través del carlismo los escoceses a través de los jacobitas y por supuesto los bretones incluyendo la Vendée a través de esta situación respecto a la Revolución Francesa sin querer entenderlo más allá de la situación de fondo que es respecto a la destrucción de los sacerdotes de los curas la idea que luego ha adoptado los chinos que han querido adoptar los chinos la idea de que se puede hacer una votación para ver quién es el obispo y no lo nombra Roma la idea de que los curas no pueden tener obediencia fuera de Francia y deben ser prácticamente funcionarios del Estado esto lo han intentado otros regímenes generalmente los dictatoriales la idea de generar dado que es poco posible la destrucción completa tratar de nacionalizar una religión que es trascendente y que el vínculo es con el más allá pero evidentemente en el más acá hay ciudadanos que creen y esos ciudadanos también tienen su importancia a la hora de pagar impuestos ir a la guerra que fue precisamente el instrumento en donde evidentemente la revolución francesa cuando se plantea evidentemente tiene gente de otros países que ven el hecho que finalmente después de ser un títere Luis XVI acabó siendo guillotinado y por lo tanto para tratar de evitar esa situación tratan de destruir el ejemplo invadiendo Francia y evidentemente para eso necesitan soldados y esos soldados van a venir también de la Vendée desde el territorio en donde no creen en ese régimen que les ha destruido su propia creencia y su forma de vida pues evidentemente esa es una de las chispas que hace que se levanten contra ese régimen opresivo sí opresivo porque la revolución francesa no tiene por qué ser fuente de libertades omnicompresiva y omnisciente y omnipotente y que ser el hecho vital para la humanidad y que es el parteaguas antes del cual no hay nada y después hay todo porque tenemos antes la revolución francesa es a partir de 1789 y antes inmediatamente antes tenemos la revolución americana y un siglo antes tenemos la revolución gloriosa en 1688 en el otro lado del canal en el Reino Unido y por tanto ciertamente no podemos olvidarnos de todas estas historias respecto a la lucha progresiva de los derechos civiles políticos que si bien no es la carta de Naciones Unidas no es la declaración universal de los derechos humanos de 1948 ciertamente en todos estos elementos progresivamente se van incorporando cosas que evidentemente van generando espacios de libertad para el ciudadano y para las colectividades ciertamente por el otro lado y en este canal lo hemos dicho alguna que otra vez para el ciudadano vasco que tiene su importancia porque si uno recuerda estamos con Luis XVI pero Luis XIII era el hijo de Enrique IV de Francia Enrique III de Navarra que a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII moriría en 1610 en una emboscada en París y que hay un libro Jaque al Rey de Navarra que está leído y que es bien interesante y que piensa una hipótesis de la justificación de quién y por qué asesinaron al Rey de Francia que fue también autor de creo que fue el edicto de Nantes con la libertad religiosa respecto a la lucha de los hugonotes y los católicos ciertamente la religión siempre tiene presencia y prestancia y el pasado de ese rey evidentemente está en Navarra en la parte norte de los Pirineos porque la parte sur había sido conquistada a partir de 1512 pero con la existencia todavía en la zona norte de un territorio que era el Reino de Navarra hasta el punto de que si actualmente Francia fuera una monarquía veríamos en el escudo de Francia las cadenas de Navarra lo mismo que están en el escudo de España y eso chocaría bastante a mucha gente pues ciertamente la foralidad ya sea en el señor Ido Vizcaya ya sea en el Reino de Navarra ya sea en el Parlamento de Poe si bien es cierto mi amigo José Antonio Beloki me recuerda que no era un parlamento como lo tenemos ahora actualmente sino estaba ligado a la estructura judicial era de la rama judicial el parlamento que está ahí en Poe el parlamento de Navarra pero bueno en cualquier caso era una institución Navarra en ese lugar donde surge la dinastía de los actuales reyes de Suecia que es que todo está al hilado pero a veces y la revolución francesa cuando le dicen a los vasquitos del norte vamos a daros un representante que va a defenderos en París y quien va a votar aquellos que tengáis riquezas chufragio censitario unos poquitos vais a votar a un representante que tal vez os represente allí en París en la asamblea nacional francesa pero es que hasta ahora yo decidía las cosas en mi antiglesia y las cosas más próximas pero un poquito superiores enviaba representantes al parlamento más próximo y eso era la toma de decisiones en proximidad lo que conecta con la Unión Europea y la subsidiariedad por tanto ciertamente la revolución francesa sería vista desde este punto de vista como un tongo como una trampa como algo que destruyó derechos individuales y colectivos en este caso de los vascos y esto viene explicado en la alternativa Garat un libro bien interesante que igual en algún momento hablamos con el autor eso ya se verá pero podría ser interesante por tanto ciertamente cuando vemos efemérides como esta ciertamente podemos recordar el año que ha hecho el catolicismo y el cristianismo en el mundo el hecho de las guerras de religión el hecho de la paz de Westfalia en 1648 mucha gente muchos dineros que fueron vertidos a las calderas de Pedro Botero para no volver a salir de ellas en una situación complicada y compleja en donde la religión y este choque ya sea a través de Lutero a través de los jesuitas a través de muchas otras realidades individuales y colectivas acabaron por poner a Europa en el frontispicio del conflicto permanente hasta el punto de que es un éxito apabullante para la historia de los 2000 años de Europa hasta el cambio de siglo el hecho de la Unión Europea como espacio de libertad pero sobre todo de paz de paz entre países europeos pero ciertamente más allá de la conflictividad la religión no puede ser como se hacía ese 5 de octubre de 1793 el hecho de decir corto por lo sano y a partir de hoy el cristianismo abolido porque corres el riesgo de lo que pasó en la Vendée de envolver al cristianismo a las catacumbas de las que había surgido en el ámbito extra o ni en de medio cuando llega a Roma y debe de esconderse del imperio y del culto imperial ¿por qué? pues porque el culto imperial aceptaba cualquiera que no pusiera en solfa lo que fuera fundamental pero la religión trascendente como es el cristianismo y más en sus orígenes con aquel tipo de pureza pues ciertamente no podía aceptar dar culto a alguien que no fuera a los propios porque eso destruía la trascendencia destruía la capacidad de salvación del alma humana solamente a través de los auténticos valedores como era la trinidad era posible la salvación a través de las creencias la fe y de los dogmas cristianos lo que estuviera fuera era falso y eso incluía al dogma imperial había religiones que lo aceptaban y que convivían y que incorporaban al estilo de lo que pueda pasar con el Shinto en Japón respecto al budismo y que aún así habrá luego posteriormente en Japón guerras de religión que servirán bastante para esa confrontación que posteriormente se tendrá con el catolicismo en el ámbito de lo que encuadra la película del silencio de Martín Scorsese en Europa en el imperio romano hasta que el estado no adopta el cristianismo como parte de la salvación del propio imperio debido a la extensión que ya tenía estaba en las catacumbas y en Roma se pueden visitar unas cuentas estaba bajo tierra estaba oculto con los símbolos aquel del pez para saber unos y otros si eran seguros o si podían confiar en unos y otros y hablar de ese tema ir a la profesión de fe a través de la reforma en un rezo ciertamente destruir la religión de esta manera era señalar el camino a la clandestinidad a los cristianos y eran muchos eran muchos en el siglo XVIII lo mismo que evidentemente tiempo después pasarán cosas parecidas y por tanto ciertamente era una muy mala práctica estaba fuera del sentido común pero se basaba en otra forma un tanto dogmática y hasta religiosa de ver ese paso al laicismo como hizo la revolución francesa y como digo hay que conocerla en su verdadera dimensión y estudiarla sin prejuicios ni a priorismos y al fin queridos patitos vamos a dejarlo aquí sin más es que ricasco agurrobat petigelpian